¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo el siguiente de estos personajes que ya les he comentado en el video anterior de Daenerys que están sentados en el Trono de Hierro. Pues bueno, en esta ocasión es Jon Snow, el cual pues bueno, en el video anterior ya comenté todo lo que tenía que comentar acerca de estos Funkos. Nada más recordarles que en la descripción voy a dejar los enlaces a otros videos de Game of Thrones, incluyendo el más reciente de Daenerys, por si pues quieren ir a chequearlo. Entonces, pues nada, vamos a hacer el cambio de toma, se los muestro el detalle y espero les guste. Bueno, ya tenemos de frente aquí a Jon Snow y pues vamos a mostrarlo a detalle. Más que nada yo creo que el Funko, porque en cuanto al Trono pues está, es básicamente igual a todos los demás. O sea, entonces creo que no le encuentro mucho chiste enfocarme demasiado en el Trono cuando pues es igual. Y ya traté de mostrarlo un poquito mejor en el video de Daenerys. Algo que se me hace chistoso en estos modelos de Jon Snow, que son como más recientes, es que, o sea, tiene como estas cicatrices en la cara. De, creo que es la temporada 4, cuando, bueno, no quería dar spoilers, pero el chiste es que estas cicatrices se las hizo un águila, se me hace que sí son esas. Entonces, pues no sé, se me hace chistoso cómo le quedaron ahí las cicatrices y cómo lo incluyen en el Funko. Creo que es un detallazo que me gusta bastante. Ahora, ya pasando a lo que es su vestimenta, está bastante más llamativa que la de Daenerys. Este, bueno, al menos en la personalidad me resulta más llamativa, en especial como por lo que tiene en el torso. O sea, cómo se ven esos como rombitos muy marcados, muy bonitos. Y, pues no sé, ese es algo que me gusta mucho. En cambio, algo que tiene muy padre Daenerys y Jon Snow, no, no, es como, pues el cabello. O sea, digo, obviamente no va a tener un, como un peinado bastante llamativo, pero, pues bueno, justamente por eso en el Funko hace que se vea más simple. No, no hay mucho que destacar por ahí. En el resto de su vestimenta, por aquí vemos su capita, o sea, cómo se ve aquí como lo peludito que tiene. Al igual que Daenerys, pues como se ve medio raro el doblez que tiene, y aquí como plano. Su zapato, bueno, botitas, tampoco hay mucho que mencionar. Y, bueno, más bien también dándome cuenta que me equivoqué al decir que nada más era el torso, sino que también aquí esta parte, vaya, como toda esta especie de, no sé si decirlo como abrigo o como gabardina, pero como llegan los rombitos hasta acá abajo, y también en las manguitas, entonces eso está súper genial. Y, pues bueno, también como tiene su espada. De hecho, incluso se ve como tiene como la tipo empuñadura del lobo huargo, este, que le dio su ex comandante de la guardia nocturna. Entonces, se me hace un detallazo, lástima que no está así como súper bien definido, no alcanza a verse muy bien, pero está súper genial. Entonces, pues este sería Jon Snow. Como dije, no le veo, pues mayor caso a estar mostrando el trono en cada uno de estos cinco videos. Nada más igual mostrarlo rápidamente. Como dije, en el video de Daenerys lo mostré un poquito más a detalle, pero pues tampoco es la gran diferencia, no hay mucho que mostrar. Y, pues bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado y los veo en la próxima.